Hola, son las 7 de la noche con 5 minutos del viernes 5 de mayo. Les doy la hora porque en estos momentos aún no hay la información suficiente para entender qué es lo que sucedió en el municipio de Nezahualcóyotl, en Ciudad Neza, donde esta mañana hubo un peculiar asalto. Hay diferentes versiones, pero los hechos concretos es que hubo cuando menos 4 muertos, heridos, en un peculiar ataque en el cual se dice que alrededor de 7 personas llegaron para asaltar las oficinas del Comité de Gestión Social del PRI en Nezahualcóyotl, Estado de México. Uno se pregunta qué podía haber en esas oficinas del PRI para que hubiese tal deseo de un grupo de delincuentes para asaltar unas oficinas de ese tipo. El vocero de la campaña de Alfredo del Mazo, Ernesto Némer, quien también forma parte de la familia política del Estado de México, que ocupó antes varios cargos en el gobierno federal Compeña Nieto, dijo que se realizaba ahí una reunión de capacitación y entrenamiento para representantes del partido, que todos los partidos tienen derecho a realizar ese tipo de reuniones, lo cual es absolutamente cierto. En efecto, todo partido tiene derecho a esas y otras reuniones de esa índole. ¿Pero qué había ahí? Se dice que les estaban pagando los sueldos a los activistas que se mueven mediante pago para promover la campaña de Alfredo del Mazo. Y otras versiones hablan de que ahí se estaba distribuyendo parte del gran caudal de dinero que, según múltiples señalamientos, múltiples denuncias, está circulando por todo el Estado de México para comprar votos en cantidades estratosféricas, con abundancia de dinero en efectivo que sirve para pagarle a quien entrega a cambio la copia de su credencial de elector y el compromiso de que el domingo de las elecciones, en junio, habrá de responder a ese compromiso y habrá de entregar un testimonio de que efectivamente votó a favor del PRI, a favor de Alfredo del Mazo. Bueno, es realmente complicado ver que en un Estado con tantas acusaciones de esos ríos de dinero que se están dando, suceda que un comando de personas fue ahí a asaltar, como si fuese una sucursal bancaria, como si fuese un depósito de tal cantidad de dinero que merecía todo lo que ahí se hizo e incluso el asesinato de tres policías municipales que, según algunas versiones, llegaron ante el llamado del guardaespaldas de una diputada local que estaba allí haciendo pagos a los activistas del PRI. A las siete de la noche, les decía, con unos cuantos minutos más, aún no hay información suficiente. Solamente hay la postura del coordinador de la campaña de Alfredo del Mazo, el mencionado Ernesto Nemer, diciendo que fue, pues claro, que se deplora la muerte de estas personas, que es lamentable que haya violencia y que era un acto absolutamente inocuo en términos, no había nada delictivo ni nada que hiciese pensar en otras cosas. ¿Tanto dinero para pagar activistas? ¿Tanto dinero para pagar representantes generales, representantes de casillas, activistas, defensa del voto, promoción del voto, movilizaciones, acarreos, participación? ¿Tanto dinero? No lo sé, la verdad. A esta hora en la que les hago este comentario, aún no tenemos la posibilidad de saber realmente qué es lo que sucedió. Lo único que tenemos es que las elecciones del Estado de México están pasando por un estado de encono y de violencia que va creciendo y que es muy preocupante. Hoy mismo, este viernes 5 de mayo, en Huixquilucan, hubo el asalto a un camión que transportaba lo que le llaman artículos utilitarios para que los repartiera el PRI en la campaña de Alfredo del Mazo. Ya saben, tortilleros, toalleros, cilindros para tomar agua, regalos de todo tipo, plásticos, unicel, todo para regalarlo en los actos de campaña. Pues bien, algunas personas detuvieron el paso del vehículo, saquearon el contenido, lo tiraron al exterior y se marcharon. También ha habido otro tipo de actos en los cuales panistas de Huixquilucan aseguran que han sido amedrentados por PRIistas cuando estos panistas han estado grabando, videograbando actos de compra del voto. Y por si esto no fuera suficiente, vemos cómo subsiste esta campaña propagandística de metralla política cerrada contra Delfina Gómez Álvarez, quien, como he dicho y lo sostengo, tiene sus asegúnes como miembro del grupo caciquil de Texcoco que encabeza Higinio Martínez, y con estos problemas legales derivados de los descuentos municipales a trabajadores y del manejo del fondo de ahorro, que son, desde mi punto de vista, hechos concretos más allá de la discusión política y de que se digan muchas cosas en otro sentido. En realidad, ahí hay hechos que son complicados, pero pareciera que el PRI está en la tentación de pretender descarrilar a la propia candidata de Morena a un extremo peligroso. Aparentemente pretendieran llevar esto, ya lo denunciaron ante instancias judiciales, pero pareciera que de verdad están dispuestos a pretender que se quite el registro a Delfina Gómez por este tipo de actos delictivos para que responda a investigaciones que se vayan a plantear. Parece una locura, parece un despropósito, pero es tanto la desesperación y el descontrol que hay en el PRI del Estado de México y en Los Pinos, que es la jefatura política de lo que está haciendo el PRI en esa entidad, que bueno, todo parece posible. Por si esto fuera poco, hoy Reuters, la empresa prestigiada en materia de información y análisis económicos, dio a conocer hoy una encuesta, un sondeo que hizo con algunos especialistas y la conclusión es que si Delfina Gómez gana la gubernatura del Estado de México, es muy probable que el peso se devalúe y que llegue hasta 20 pesos por dólar. Híjole, eso suena así como aquella vieja historia de López Obrador, un peligro para México. Aquí sería Delfina, un peligro para el pozo, para el peso. Delfina, un peligro para el peso. La profesora de Texcoco afectando la economía nacional y bueno, en unas de esas hasta la economía internacional y genera una catástrofe internacional de divisas en el mercado de valores. En fin, me parece desproporcionado y me parece que es utilizar datos y sondeos de este tipo con un sentido de intimidación electoral. Pero bueno, en esas andan, mientras el primazo Alfredo del Mazo no más no levanta visualmente, discursivamente, políticamente, no camina, no levanta. Josefina, pues tampoco ahí sigue hundida en su problema de origen, que son los más de mil millones de pesos que le dio el gobierno de Peña Nieto para supuestamente ayudar a los paisanos en Estados Unidos y nomás no la demanda. Y Juan Cepeda, de mucho discurso, de mucho bla bla bla, de mucha postura, pero está siendo acusado por un diputado perredista de que su campaña es financiada por el PRI, por el gobierno de Eruviel Ávila y que todo es una pantalla para acabar beneficiando a Alfredo del Mazo. Bien, pues con esta videocharla, con estas preguntas, con estas especulaciones ante hechos tan especiales como los que están sucediendo. Les doy las gracias por la atención de toda esta semana en la que hemos tenido interesantes videocharlas astilladas. Por aquí leo en Facebook, me preguntan, ahora ya quieren ligar la elección de Delfina con la paridad del peso frente al dólar, no tienen parangón estos PRIistas, dice José Ariel Cortés. En Periscope me dicen, espero que no digan que esto fue obra de AMLO, el INE y la FEPA de ciegos, sordos y cómplices del PRI gobierno. Cambiemos al PRI, peor no podemos estar. El INE vendido totalmente, qué pena, puras vergüenzas y las ratas corriendo por todos lados. Me contaron que los mapaches piden foto del voto a cambio de dinero, así es, eso es lo que se dice. Falta la campaña seccional, el dólar de revista de noce pesos por mucho, PRI corrupto, interesante lo de Juan Cepeda, clavillazo cínico, renuncia. Por acá me dicen primo pelmazo. Antonio Sánchez Alemán dice, se cortó, qué onda. Bueno, creo que todavía sigue ahí, espero que siga la transmisión en Facebook en vivo. Ya saben que siempre tenemos muy raras y extrañas interferencias tecnológicas. El PRI es capaz de todo. Ja, 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 vendido el astillero. Pues sí, ahora con lo que digo ya, este 20 años que voy a cumplir ya escribiendo astillero el próximo 26 de mayo, están en tela de duda porque últimamente he dicho lo del asunto de la diputada Eva Cadena. Cuando le dije, pues híjole, se vino encima el mundo, crucificadle encima. Y finalmente ya vieron en qué terminó, en que tuvo que reconocer Morena que así era pedir disculpas de la sociedad y de los veracruzanos y anunciar, dicen, que van a endurecer los mecanismos de postulación de candidatos, lo cual es un reconocimiento de que estaban bastante fofos, bastante guangos y por tanto ahora dicen que los van a endurecer. Ojalá y sea cierto y no sean solo palabras. La bajeza de los periodistas por más... Ah, y en ese contexto de lo que digo y ahora que critico lo de Delfina, que a mí me parece incontestable que lo del descuento del 10% a los trabajadores del municipio de Texcoco, digo con todo respeto en esta política que conocemos, que nos vengan a decir que los trabajadores por sí mismos fueron a pedir que les quitaran el 10% para obras de beneficio social. Híjole, cuánta conciencia social, cuánta vocación por el prójimo en la política mexicana. Y he escuchado los alegatos de Horacio Duarte, un jurista muy experimentado, con mucho conocimiento, pero lamento decirles que la manera como trata de exculpar aquel asunto, presentando documentos de la Auditoría Superior del Estado, donde dicen que todo está en orden, que no hay nada legal, es lo mismo que ha hecho el PRI y el PAN durante décadas, mostrándonos los documentos de las Auditorías Superiores de la Federación, Auditorías Estatales, Contralorías Secretarias de la Función Pública. Si a esas vamos con ese argumento, pues todo lo que ha hecho el PRI y todo lo que ha hecho el PAN no tiene ningún castigo porque técnica y legalmente han sido exonerados. ¿Se le puede culpar a Peña Nieto por la Casa Blanca? No, porque la Secretaría de la Función Pública ya determinó que no hubo absolutamente nada ahí. No se puede utilizar la legalidad solo a favor cuando nos conviene y en contra de los adversarios. Bien, por todo esto me dicen luego que soy vendido, pero saludos desde el exterior. Ecaterror, dice Arturo Morales. Me gustaría un debate de ideas entre tú y Pedro Ferriz y que respondan preguntas. Pues hombre, claro que sea interesante con Ferriz, que es un hombre con posturas que vale la pena discutir. ¿Qué opinión le merece Meli González Márquez de Galisco? Adversa, negativa. Ya me estoy encaunándolo igual que tú y creo muchos malos políticos, son unos HDSPM. Ya lo dijo el filósofo Yerudito Peña Nieto, ningún chile les embona duro astillero. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Como siempre, seguimos en contacto, nos vemos el próximo lunes, a menos que haya algo que requiera que volvamos a estar en contacto. Gracias a todos quienes me han seguido en la transmisión de esta semana en Facebook en vivo. Gracias y hasta el próximo lunes.